Para mí todo esto del emprendizaje, este tipo de gurús, lo que hacen es, en cierto modo, una especie de inteligencia emocional para parados, que es algo así como estar sin trabajo, porque sobre todo se centran en gente en paro, fundamentalmente, las charlas generalmente, casi todas las que yo he visto es, cuida tu imagen digital para buscar trabajo, cómo tener un buen perfil de LinkedIn, o sea, si eres directivo de, si eres a botín, no le dicen, ojo con lo que pones en Facebook, no hace falta. Él sí es una de las pocas personas de España que realmente puede ponerse una foto de su polla de perfil, pero nadie le diría, joder Emilio, dirían, Emilio, qué polla más bonita. El hecho es que casi siempre se apelan a gente que busca trabajo, gente que, en su mayoría, a gente que está empezando, que sale de la carrera y te dicen cómo tener un LinkedIn guay, cómo ponerte en Facebook, que no pongas proclamas franquistas en Twitter, porque luego igual la agencia que te vaya a contratar va bajando y llega arriba Franco y dice, no. Este tipo de cosas. Esto ha empezado durante la crisis, obviamente, no creo que sea casual, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y mi teoría, por lo que veo, es que no sirve para gran cosa, al menos no sirve para más que el puto sentido común, ¿vale? No creo que haga falta decir a nadie que seas sensato, que opines que no violes la ley en una red social, como no la violarías en la calle, pero esta gente ha hecho un negocio de ello, ¿vale? Ha hecho un verdadero negocio con esta inteligencia emocional para parados. Hay libros, hay charlas, sobre todo, fundamentalmente, ya os digo, charlas. Ahora está muy de moda también una serie de programas, digámoslo así, de gente que se licencia y te meten en un curso, ¿no? Que en realidad es puro placebo, en mi opinión. Es, bueno, has acabado la carrera, no encuentras trabajo, pero ven dos días que te vamos a explicar cómo actualizar Twitter, ¿no? Cuando en realidad es ejemplo que necesitas trabajo, no poner un Twitter bonito. En cierto modo creo que es un poco placebo, lo cual no está mal, porque en el fondo el placebo funciona, todos sabemos que el placebo funciona, no cura ninguna enfermedad, pero al menos hace que te sientas menos desgraciado. Así que, en ese sentido, mientras no paguéis 7.000 euros por oír a un tío que os diga que sonríais en la foto de Twitter, a mí me parece bastante digno. En cualquier caso, lo que yo sí que puedo decir, insisto, todo es mi opinión, no soy un teórico de esto, es que la gente a la que yo más admiro en Internet, la gente cuya identidad digital más admiro, no siguen ningún tipo de consejos de estos o los siguen, pero por sentido común. Es decir, no han ido a un curso, no han insistido a un orientador que les haya dicho, pues eso, no pongas en gorata en tu Twitter que queda mal. O sea, simplemente tiran de sentido común y son libres, ¿vale? Que en mi opinión es la clave fundamental. Alguien decía hace poco que lo importante es ser sincero en las redes sociales, siempre y cuando no seas un psicópata o un puto desgraciado. Yo creo que incluso aunque seas un psicópata es mejor ser sincero, porque en el fondo los psicópatas también tienen su target, ¿no? O sea, incluso los hijos de puta tienen su target, tienen un hueco en el mercado. Y yo creo que ser hijo puta puede ser un hecho diferencial, lo vemos, lo vemos en el gobierno, lo vemos ahora si ha hablado de prensa, si yo os contara, pero bueno. Al final, creo que ser sincero, seas como seas, ser tú mismo, te va a dar un hueco y te va a dar un hecho diferencial, te va a dar eso que es tu identidad digital.